Los hábitats naturales son entornos en donde se encuentran unas condiciones idóneas para que allí exista la vida, como la temperatura, el recurso hídrico, la calidad de los nutrientes, todo lo que hace un entorno ideal para que iba la biota en diferentes especies. Para el ejercicio del día de hoy, supongamos que mis manos son un solo hábitat. Cuando hay una fragmentación del hábitat, significa que esto, que es mi hábitat, que es mi ecosistema, se fractura. Así como lo vemos, mis dos puños, pues están separados entre sí. Y supongamos que aquí tenemos alimentos, pero aquí está el recurso hídrico. Sin el recurso hídrico, aquí no puede haber alimentos y sin alimentos, pues aquí la población se va a quedar sin comer. Entonces, cuando hay una fragmentación, encontramos en muchas ocasiones que la calidad de los nutrientes y la calidad de vida de los organismos o seres vivos que habitan en ellos, comienza a disminuir, lo que hace que sean ecosistemas muy pobres en nutrientes y por lo tanto se afecte negativamente el entorno natural. Si hay una fragmentación de hábitat en un periodo largo de tiempo, se encuentran especies que son muy vulnerables que tienden a desaparecer. Sin embargo, hay algunas maneras de evitar estos impactos sobre la biodiversidad, como los corredores biológicos. Estos corredores funcionan en la medida de lo posible, si son implementados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el país hablamos del corredor biológico del jaguar, que el jaguar es una especie vulnerable en estos momentos, pero a través de diferentes iniciativas como la Fundación Omacha, aquí en Colombia, o a través de parques nacionales como entidad, se pretende establecer corredores biológicos para que el jaguar, como otras especies, puedan seguir su corredor y de esta manera no desaparecer en el tiempo. Los jaguares cumplen un papel clave, ya que sirven de reguladores poblacionales en el ecosistema y la pérdida de hábitat. Es justo su principal amenaza. Así como esta ocurre con 1.301 especies más, están catalogadas en amenaza, 182 en peligro crítico, es decir, que se encuentran en un riesgo de extinción extremadamente alto.